hola gente en este vídeo os enseñaré el proceso que lleve a cabo para cambiar el ventilador de la fuente de alimentación de mi impresora ya que desde que metí la impresora dentro del habitáculo es cierto que ya casi no escucho la impresora excepto cuando enciende uno de los ventiladores la caja de la circuitería ya que ésta se encuentra fuera del habitáculo esto pasa sobre todo en el ventilador de la fuente de alimentación así que empezaré cambiando este y probablemente si todo va bien acabe cambiando el ventilador de la placa base aunque éste no es tan molesto para ello lo primero que hice fue buscar algunos diseños ya creados para ver cuál se ajustaba más a mis necesidades pero claro tenía que pensar también qué tipo de ventilador iba a colocar aquí yo disponía de ventiladores de 80 y 90 a un voltaje de 24 voltios y distintos tipos de ventiladores de 120 milímetros a un voltaje de 12 voltios que básicamente estos son los que uso para los ordenadores en varias páginas que estuve leyendo sobre las especificaciones de la fuente alimentación todos decían que los ventiladores trabajaban a un voltaje de 24 voltios y claro esto era lo más lógico para mí puesto que todos los ventiladores de la impresora lo hacen a ese voltaje y de hecho la fuente alimentación es también de 24 voltios así que después de esto busqué el diseño que mejor se ajustaba a la caja que ya tenía y que el tamaño del ventilador fuera de 80 ya que disponía de un ventilador de 80 que venía perfecto para esta instalación aunque también guardé algunos de 120 en caso de necesitarlo y bueno después de sacar la fuente alimentación de esta caja y desmontarla para colocar la nueva carcasa sorpresa el ventilador de la fuente de alimentación es de 12 voltios y es que estaba muy sorprendido ya que en la gran mayoría de especificaciones que vi decía que el ventilador era de 24 voltios obviamente esto ya cambiaba mis planes así que este ventilador que disponía para hacer este trabajo tendría que esperar a ser usado en otro proyecto ya que era mucho más sencillo meter a ir un ventilador de 120 ya que no tendría que modificar nada y encima tengo muchas más opciones para esto mi primera opción era usar el ventilador de aspas naranjas ya que tiene un perfil muy fino y este seguramente podría encajar dentro de la carcasa de la fuente alimentación aunque el ventilador blanco era el que sin duda quedaría mejor con esta instalación como no tenía nada claro decidí cerrar la fuente alimentación y volvé a colocarla en la impresora para poder imprimir alguna carcasa que se ajustara a los nuevos requisitos el modelo más gordo que imprimí me tomó bastantes horas y encima sin darme cuenta lo puse a un relleno del 100% así que gasté muchísimo filamento y encima era muy pesado además de todo esto me parecía bastante feo con lo cual la opción que elegí fue la opción que podéis ver en el centro realmente este diseño es muy simple y me tomó dos o tres horas imprimirlo como podéis ver aquí este parecía no encajar bien pero es que ninguno encajaba bien puesto que la caja tenía como unos hundimientos por los lados laterales que probablemente su versión anterior no tuviese esto hacía imposible encajar la tapa entonces teniendo claro que el diseño que quería utilizar era el fino ahora tenía que trabajar sobre este lo primero era ver cómo encajarlo y el ventilador iba a usar parece que encajándolo al revés sí que entra aunque el trozo el cual molestaba era muy pequeño con lo cual era fácilmente reparable cortando esa esquina en cuanto a los ventiladores mi primera opción fue el ventilador de aspas naranja ya que quería meterlos dentro de la carcasa de la impresora pero como esto iba a ser imposible debido a la elección de la tapa al final me decidí por el blanco además que haría juego con todo el setup aunque realmente este no fue el principal motivo para elegir el blanco ya que si os fijáis en las aspas de los ventiladores el ventilador de aspas naranja tiene las aspas muy planas y estrechas mientras que el blanco tiene las aspas más anchas esto es debido a que un ventilador es mejor para el flujo de aire y el otro para la presión estática y es que los ventiladores de alta presión estática generalmente no mueven tanto aire como lo hacen los de alto caudal pero estos tienen más empujes para cruzar ciertas barreras como en el caso de los disipadores o circuitos de refrigeración líquida de hecho si os acordáis del primer ordenador que monté en este canal el ventilador de aspas naranja lo usaba para expulsar el aire caliente de la caja ya que de poco te sirve enfriar un radiador dentro de una caja si tu caja tiene una temperatura muy alta con lo cual este ventilador era el idóneo para sacar gran cantidad de aire eso sí si no tienen ningún tipo de restricción a su paso así que con esta breve explicación creo que queda claro porque el ventilador blanco es el ganador ya que éste empujará al aire por el interior de la caja e intentará expulsarlo por las rejillas que hay a su lado y como podéis ver ahora me puse a modificar el cableado del ventilador ya que este ventilador es un ventilador el cual tiene dos hilos de cable para mover el ventilador y otros cuatro hilos para el sistema de luces como es un ventilador que estará muchísimas horas en uso y la idea es ser lo más eficiente posible puesto que no está ahora la cosa como para estar derrochando electricidad lo que hice fue meter el cableado de la tira led en el zócalo del ventilador donde se encuentra alojado estos led de esta manera quitábamos los cables del medio pero dejábamos todo el sistema ahí escondido por si se da el caso en un futuro de querer usar estos led después de esto fui a buscar unos conectores para conectar el antiguo trozo de cable proveniente del ventilador original al nuevo ventilador que vamos a instalar una vez que tenía hechas las conexiones era el momento de colocar el ventilador en el marco que habíamos impreso y probar que este invento funcionara bien para ello usé los mismos tornillos que suelen venir en estos ventiladores para colocarlos en una caja de ordenador y como dije anteriormente para hacer que encajara tuve que cortar un poco una de las esquinas que entraban dentro de la carcasa de la fuente alimentación esto no se vería luego una vez instalado en su lugar así que tampoco había ningún problema la instalación fue un poco más complicada ya que la cabeza de los tornillos chocaba con los bordes de la fuente alimentación finalmente después de darle muchas vueltas me di cuenta que lo mejor era obligarlo un poco para que entrar ahí a presión de hecho entraba tan fuerte que era completamente innecesario el uso de tornillos vale ahora era el momento de probar esto y ya luego colocaría los tornillos en caso de tener un resultado satisfactorio pues nada más intentar colocar esto ya teníamos malas noticias el ventilador chocaba con el borde de la caja impresa así que lo más sencillo que se me ocurrió aquí fue cortar un poco el ventilador por ese lado para que permitiera la fuente alimentación entrar por ese zócalo así que marqué con un lápiz lo que sobresalía del ventilador cogí la dremel y recorté todo ese borde para intentar paliar el problema rápidamente y una vez cortado todo esto volví a colocar los tornillos en su sitio y encaje la tapa en la carcasa de la fuente alimentación y bueno ahora sí parecía que entraba dentro de la caja con lo cual me di por satisfecho entonces conecté nuevamente los cables para hacer una prueba de que el ventilador funcionaba y de que éste lo hacía en la dirección correcta después de poner la impresora a trabajar la fuente no encendía su ventilador y quizás fui demasiado impaciente pero ese día había muchísima calor y no entendía cómo era posible que no encendiera el ventilador así que empecé a pensar que quizás había puesto más la conexión o que al crimpar los cables había pillado la funda del cable y no estaba haciendo contacto así que cuando llevaba unos cinco minutos de impresión y viendo que el ventilador no se movía mi idea fue cortar la corriente y cambiar la orientación de los cables cuando hice esto también me di con el multímetro que hubiese resistencia y no fuera un circuito abierto esto me indicaba que el cable si tenía continuidad pero para estar aún más seguro cogí una batería portátil que hice con dos pilas de un antiguo portátil vaya esta batería siempre la uso para hacer pruebas como esta y descartar posibles problemas y una vez que acabé con todas las pruebas encendí la impresora y esta retomó la impresión por donde teóricamente se había quedado y viendo que seguía sin encender el ventilador me puse a conectar y desconectar el ventilador para asegurarme de nuevo que todo estaba bien y mientras hacía el tonto con el ventilador el nozzle fue quemando la cama magnética y arruinando esta paré la impresora en cuanto me di cuenta pero esto ya era demasiado tarde y es que no podía entender cómo esto había pasado ya que en teoría la impresora al recuperar la corriente generalmente sigue imprimiendo por donde la dejé pero bueno ya os contaré cómo ha quedado todo esto en el vídeo que tengo pensado hacer de la cama magnética así que después de este lío coloqué la segunda cama magnética y tras probar mil veces y estar más que seguro que esto funcionaba ya sólo me quedaba poner de nuevo la impresora a trabajar y rezar porque la impresora encendiera de una vez el ventilador esta vez la fuente de alimentación encendió su ventilador a los tres minutos de estar encendida con lo cual parece que todo estaba bien esta vez obviamente si cancelé la impresión apague la impresora desmonté la fuente alimentación para poder poner sus tornillos de vuelta y la volvía a colocar en su hueco ajustando también cuidadosamente todo el cableado ya que ahora sí esto se quedaría aquí de manera definitiva hasta que piensen hacer alguna otra modificación o estos falles y una vez que tenía todo terminado volvía a poner un objeto a imprimir como prueba definitiva de que esto había quedado concluido en resumen a todo esto creo que la instalación es muy sencilla pero sí que es cierto que hay que tener paciencia y no intentar ir por delante de los acontecimientos y sobre todo respetar todos los procesos de la máquina ya que al final he arruinado la cama magnética por ir deprisa y corriendo a pesar de esto estoy muy contento con el resultado ya que ahora sí puedo estar al lado de la impresora sin tener la molestia de escuchar ese ventilador taladrándome el tímpano esto me motiva a cambiar también el otro ventilador pero esto ya lo dejaré para un próximo vídeo así que con esto me despido espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo un saludo